¡Suscríbete al canal! Llegamos a esta zona, que por aquí tenemos al duque, vinimos creo que de ahí, que de hecho voy a volver, voy a volver para examinar, a ver si me he dejado alguna cosilla, porque pasé de esa zona muy rápida, creo que fue de esa zona, de esa, no, creo que vine de aquí. Y bueno, pues ahora tenemos un frasco, a ver, un segundo, muchos días sin jugar y no me acuerdo de los controles bien aquí. ¿Dónde está? ¡Ah, no, vale! Vale, no tenemos el frasco porque lo coloqué aquí y supuestamente creo que era la cabeza de Rose, de nuestra hija, creo que era la cabeza, dijo. Y bueno, antes de continuar con el juego, decir que seguramente me estáis notando la voz súper rara, he estado resfriadísima y, o sea, mala de la garganta y todo el rollo, y bueno, pues es que se nota, se nota un montón. Me oigo yo, me oigo yo rara. Vale, vamos a examinar esto porque es lo que os digo, eh, mira, por ejemplo, aquí, por lo que veo, hay una zona que ni fui. Me fui muy rápida y no exploré nada. Un poquito de iluminación no vendría mal, la verdad. Ah, necesito una llave, espera, espera. Vale, vamos a probar todas las que tengo, a ver si alguna... ¿Ya hay Dimitrescu? No. Pues entonces no puedo abrir esto, ¿no? Esto es siempre cargado. ¿Camino? Sí, pero no sale marcado aquí... Guay, es... ¿Todo verde? Vale, vámonos. Es que me daba miedo porque digo en cualquier momento... Que aquí había muchos Lycans de estos. Digo, giro... Es que encima se ve súper oscuro, eh. Giro una columna de estas y hay alguno detrás en plan... Susto. Es que se ven reflejos de estos verdes y me raya. Mira... Vale, no hay nada por ahí... O sea, he retrocedido y no me voy a encontrar nada. Vale. Es que yo creo... A lo mejor sí que examiné esto. Yo creo que no, eh. No, mira. Si no me hubiera llevado esto de aquí. Voy muy lenta. Pero mejor ir lenta... Y segura. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Yo vine de allí... Tengo miedo, eh. Buah. Hace mucho que no me encuentro... Que no me encuentro de las cabras estas. Una lancha. Podríamos irnos y... Y ya está, ¿no? Nos vamos de aquí, total. Vale, no. No tengo nada. No tengo ninguna palanca ni nada. Puente. Mira, esto sí que se ha marcado. Lo del otro... Lo del... Cofrecito este que había aquí, ¿no? O sea, de aquí de hecho no se ha marcado nada. Bueno, pues yo diría que esto ya está examinado. Vale. Vamos para acá. Y... Bueno, pues lo que decía. Podríamos marcharnos y... Y ya está, total. Si es que... Ya, no encaja. La puerta está decorada. Ah, vale, vale. ¿Para qué queremos una hija en frascos? ¿Y tú? A ver. 34.920. Vale, porque me habéis dicho que estaría guay mejorar armas. Pero es que me da un poco de miedo mejorar armas y que luego a lo mejor dentro de poco me den otras. Porque estas son las armas con las que yo he empezado en el juego, básicamente. Bueno, a ver. Estas las hemos ido recogiendo. Empezaba con la pistola. Pero son como armas muy principales. O sea, muy del principio. Entonces luego a lo mejor nos dan armas un poquito más potentes. Entonces me da miedo gastarme el dinero, mejorarlas y luego... No sé. ¿Sabéis? Que luego me dejen los dineros y... Y me den mejores. No sé qué hacer. De momento yo creo que lo voy a dejar ahí. Así. Aumenta el tamaño de tu inventario. Vale, eso ya compramos. ¿Y esto? Ah, vale. Lo del accesorio. Ahora me sale. No sé por qué no me salía y ahora me vuelve a salir. Pieza para el rifle de Franco. Tirador desde el temblor del arma al apuntar. Eso estaría guay. Pero vale 20.000. Todo 34.000. No. No, 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 no. Yo creo que de momento... Yo creo que de momento lo que sí que estoy pensando es en comprar las recetas. Porque las recetas siempre son bien. Sí. Sí. Las recetas sí. Vale, es que... Ah, no. Tengo cosas para vender de tesoros. No. Lo vendí todo. Me falta la Dimitrescu cristalizada. Esto... No. La de la Dimitrescu. La de la Dimitrescu no... Vamos a sustituir este. Vale. Probamos la llave aquí. Sí, aquí sí es. La has abierto. Vale. Ah, por aquí vuelvo a la aldea. Llave con insignia. Vale. Que ahora habrá sitios en los que antes no podía ir porque no tenía llaves así como ahora. Y ahora sí que podré entrar. Aún así me da mal rollo. Pues la última vez que estuve por la aldea... ¿Tengo ganzúa? Tengo dos ganzúas. Tengo esto súper desordenado y me da... Bueno, ya lo ordenaré por mi cuenta. Me da mucho toque. ¿Dónde estaba la casa de la ganzúa? ¿Aquí detrás? ¿Por aquí? No, pero hay que... Vale. Por ahí está cerrado. Hay que ir por aquí. ¿Qué ha pasado? Se ha escuchado algo raro. Vale. De casa. Fragmento de cristal. ¿Se escucha algo por aquí? Bueno, pues... No sé qué estaba diciendo. Me despisto. ¿Está por aquí? ¿Dónde voy? ¿Viñedos? No. O sea, yo quiero ir aquí. Yo quiero ir aquí. Pero o sea... ¿Has pasado por el cementerio? Vale, vale. Ah, está por el otro lado. ¿Y esto dónde lleva? Un segundo. Vale, de todas formas por aquí no se puede pasar. Peces. ¿Me habéis dicho que yo, como tengo una puntería de mierda? O sea, como... ¿Qué hace el pez? Como soy malísima. Muerto. Muerto. Podría intentar hacerlo con el cuchillo, pero es que ya lo intenté. Y yo pensaba que no se podían matar. Porque intenté con el cuchillo, no sé si os acordaréis... Cargarme a unos peces que habían por ahí. No me acuerdo la zona. No sé si fue el capítulo anterior o el anterior del anterior. Y no pude. Entonces yo pensaba que no se podían matar a los peces. Y me dijisteis que sí. ¡Hala! Es que me lo quiero cargar. Toma. Ah, pero no se muere de uno. Yo pensaba que sí. No. Mierda. Es que me pongo nerviosa de la puntería. Me cago en la leche, tío. Malgastando de todo. Joder. Desperdicio de balas. Bueno, pues eso. Que me dijisteis que sí que se podían matar a los peces. Y... Me cago en la leche. Eh... Se podían matar a los peces y... Y llevárselos al duque. Básicamente. Vale. Ah, mire. Y sale aquí también. Ah, qué guay. Antes no salía. Iglesia. Eh, una máquina de escribir. ¿Y esto de qué es? Llave de seis alas. Vale. Eso sí que no lo tengo seguro. Porque la que tengo yo tiene cuatro alas. Entonces no vamos a ir para ella. Porque es tontería. Y por aquí que... Que esto está rojo. O sea, eso lo examiné. Porque por aquí vine... Llave con insignia. Esto creo que lo tengo, ¿verdad? Hay que dar una vuelta a la aldea entonces, eh. Ey, mira. Perfecto. Pues esto lo examiné, pero me dejaría algo. Vamos a entrar de nuevo. Uh, ¿y esto? Operación... Esto no estaba. Operación con fecha 2 del 9 del 2021. 11.35. Llegamos al sitio. Sin rastros de EW o de RW. 12 y 10. Nos infiltramos en la aldea. Encuentros con varias almas biológicas. Tenemos pistas de EW. Y San Winters. No sabemos dónde está Rose Winter. Me imagino que será. Montamos la base en la iglesia. Plan de operaciones. Tal, tal, tal. Vale. Mal rollo de esto, eh. La mate. Tiene que haber... Tiene que haber... Eh, espera. Y ahora me sale bien. Ahora me sale azul. Genial. Y no se puede hacer nada en plan... Claro, porque sale esto... Punto de guardado, sí. Ah, mira, aquí. A ver, en verdad acabo de guardar. Pero yo qué sé. Yo es que sabéis que veo una máquina de escribir. Y no puedo evitar guardar. Y ahora sí... Vale, he salido por el otro lado. Por aquí está. Vamos a ir aquí. Que va a ser zona... Zona nueva. Bueno, zona no. Pero sí parte nueva porque no habíamos estado aquí. A ver, ¿dónde está? Ven, ven. Uy, ¿qué ha pasado? Me da lástima, en verdad. Pero es que... Mira, pollo. Tenemos pescado, tenemos pollo. Lo importante es que es... ¿Dónde está? Joder, es una ninja. Lo importante es mimetizarse con el entorno para que se acerque a mí y matarla. Si no, pues... Pues nada. Pues vamos a ella. Vale, aquí. Digo, a ver si como la he matado ahí no me va a dar el pollo. Y muy mal. Dineritos... Vale. Por aquí no hay nada. Está cerrado por dentro. A ver. Ah, mira. Pollo. Vale. Entonces, básicamente, venir aquí era para... Para cazar. Porque no hay nada... Bueno, y hemos cogido también... El dinero y tal. Vale, pues creo que ya está, ¿no? Vámonos, vámonos. Voy a intentar... Aquí, por ejemplo, no voy a ir porque está en azul. Pero voy a intentar examinar, por ejemplo, aquí... Que yo creo que falta lo de la ganzúa y tengo dos. Aquí llave con insignia también puedo abrirla. Vamos a intentar ir a esos sitios. Uf... Mal rollo esta zona, ¿eh? Huertas. Realmente aquí falta eso. Casa de Luisa. Pues creo que no voy a ir para acá, ¿eh? Creo que me voy a ir para esta parte. Mira, todo esto está sin explorar. O sea, estas casas ni he entrado. Sí. Sí, 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 sí. Pues... Guardado. No, justo para abajo. Vale, por ahí no se puede salir. Es que igual me he ido mal, ¿eh? Tengo que irme para el otro lado, sí. Sí. Por esa puerta, que es por la que he entrado. Vale, y esto... Ah, mira. Pues esto es bien porque al final le voy a vender bastantes cositas al duque. Quiero localizar. No sé por qué no localizo. La casa de la ganzúa. Es esta de aquí. Sí, por fin. Por fin. No me ubicaba, ¿eh? En teoría, si esto está examinado... O sea, si he entrado en un pasado y está examinado, no debería llevarme sorpresas, ¿verdad? En plan, que haya un licant dentro. Vale, vamos a gastar... Abre. Dame algo bueno. Bueno, munición de escopeta la verdad me gusta. Y ahora estará... Está rojo aún. Está rojo aún porque queda alguna cosa. Queda alguna cosita. Seguro que queda algo en plan... Como algún brillante, ¿sabéis? En plan de estos que están en el techo, que no se ven bien. O... Porque esto... Oh, grandes laicans. Monstruos lupinos de las leyendas. Rezo porque devoran nuestra carne. Rezo porque nos hagan pedazos. Yo creo que esto lo leí. Es que... Sigue rojo. Es que no veo nada. No veo nada, no veo nada. Oye, este cajón no se abre, no se abre. Pues... No veo nada que brille. No puedo hacer nada con eso. No veo nada que brille. Es que no veo nada. Y aquí debajo... Perfecto. Hay que examen... Y ese ruido... Hay que examinar bien. Hay que examinar bien. Una cosa. ¿Cómo voy de... De Mooney? De... De pistola super guay. De... De pistola... Super guay. No... Ultra mega guay. Hacer una de estas. De escopeta. De lo demás ya un poquito... Un poquito peor. Dios. Me acabo... Me acabo de... De asustar. Muy poquito porque... Va a caer una tormenta que flipas. Como decía, va a caer una tormenta que flipas. Y es que justo cuando he dicho eso... Ha sonado un trueno... Super fuerte. Y como a Booker... Le dan un poco de miedo. Se pone a ladrar cuando los escucha. Así que he tenido que hacer la pausa. Veremos a ver. Lo que puedo grabar... Lo que puedo grabar hoy... Porque como empiezo a tronar mucho... Es que se va a pasar el perro todo el rato ladrando... Y no voy a poder... No voy a poder grabar. ¿Esto está cerrado? ¿No puedo pasar? Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¿Entonces esto también? O a lo mejor lo puedo abrir... Vamos a ir para allá. A ver. ¿Veis? No sé si lo escucháis. Eh, eh, eh. Sí, sí. Dámelo. Está cerrado por dentro también esto. Pues nada, vamos a la casa esta. Si se puede. ¿Y estas escaleras? Yo por aquí... Aquí no entré, eh. Uf. Uf, qué miedo. Miedo porque esto sí que... Como no he entrado aquí... Puede ser que hayan enemigos. Por ahí veo un brillo. Vale, pues igual... Osito de peluche. Igual ya os digo... En este capítulo... Igual hay muchas pausas... Y si empieza a tronar fuerte... Qué bonita. Por... Por buquer. Vale, examinada. Genial. Y no ha sucedido nada. Eso de que suenan los muebles cuando pasó... Por al lado no mola. ¿Y por qué ahora no sale? Azul. Vale. No sé, pero igual debería ir por aquí... Para ir para acá. Dios. Está... Está... Está cayendo una tormenta... Que flipas. No sé si se... No sé si la escucharéis en... 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 En el audio. O sea, no sé si captará el audio... La... La tormenta, pero... Pero flipas. Flipas. Es que la estoy escuchando yo y me está... Me está desorientando un poco, eh. Perdonad. ¿Aquí he venido? No. Vale. Muni, genial. Lo que pasa es que en Muni de pistola... Yo creo que no tengo que hacer nunca más. Bueno, a ver. Nunca tampoco, pero... En una larga temporada al menos. Oye un grito en la casa de la chimenea. Iba a ver de qué se trataba, pero el camino está bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? Si no he vuelto por la mañana, ve a casa de Luisa tú sola, papá. Vale, no. Pero tengo ganzúa. Mira. Ganzúa. Dale. A ver si me da más munición de escopeta porque estaría guay. Genial. He escuchado un sonido que no me ha hecho ninguna gracia. Por aquí alguna cosa no. Por aquí tampoco. Por el techo tampoco. Hay que mirar todo. Una máquina de tejer. Una máquina de tejer. Mi abuelo hace miniaturas de máquinas de tejer porque cuando era... Cuando era joven tenía una fábrica de... ¡Ay, coño! ¿Qué es eso? De hacer alfombras. Dame esto. Tenía una máquina de hacer alfombras. Y eran así. Son así. Entonces tiene miniatura. Que las ha hecho... Yo que sé. Para tener el recuerdo. ¿Cómo está esto? ¿Azul? Vale, perfecto. Ya podemos marcharnos. Joder, qué susto me ha dado. Hay algo ahí fuera, ¿eh? Qué susto me ha dado. Pues yo creo que... Esto desbloqueamos nuevas zonas, ¿eh? Yo creo que por aquí... Claro, para ir a la parte esta de atrás. Porque por aquí no se puede pasar. Y me vais a dar un segundo porque es que está lloviendo mucho y voy a salir a mirar. Continuamos. Y perdonad. Pero es que quería salir a mirar porque me da un poco de miedo que cuando... Que cuando hay tormentas fuertes, que no sé si estaréis escuchando los truenos... A veces se va la luz. Y como se vaya la luz, se me va la... Todo lo que he grabado se va a la mierda. Así que creo que me voy a salir a mirar un poco la aldea. Y seguramente este capítulo... No sé. Igual es un poco más corto. Yo qué sé. Vale, nos habíamos quedado aquí. Vale, por ahí... Y por aquí hay algo. Espérate, vamos a mirar esto de aquí. Se oyen cosas y no me hace gracia. Algún día abriremos uno de estos que normalmente hay cosas así en plan chatarra y tal. Pues algún día abriré uno y en vez de haber chatarra... Ahí brillaba algo. A lo mejor por dentro, ¿eh? Eh, ¿pasa? Un guardando. Ah, no, es la luz. Pero si ha salido un guardado... Y esto se puede mover para salir por aquí. Vale, pues vamos a examinar primero lo otro, ¿eh? Esto de aquí. ¿Qué es eso que se mueve ahí? Eso de ahí. ¿Qué es eso? Pues algún día, como decía... Eh... Entraré a un... A un baño de esos... Y... Y saldrá... En vez de darme chatarra... Me darán un susto. Ya verás tú. Tenemos que ir al otro lado, ¿eh? Lo sé. Pero vamos a examinar esta parte de aquí. Tengo miedo, ¿eh? Me da miedo avanzar. Vale. Eh... ¿Y por aquí? Volvemos a la casa por aquí, ¿no? O esto es otra zona de la casa que no he examinado. Vale, esto no se abre. Yo creo que... Ah, sí. Porque... Vale. Sí, 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 sí. Porque por ahí había venido lo que pasa que esto estaba cerrado por el otro lado. Entonces... No se podía pasar. Entonces... Sí. Yo creo que va a haber que avanzar por aquí. Pero... Cuidadín. Cuidadín. Mierda. ¿Cómo me has escuchado? Es que... La mitad los fallo. ¿Por qué? Porque me pongo nerviosa. Tengo que aprender a calmarme. Si es que es un juego. No pasa nada. Yo creo que me... Creo que van a salir y me van a atacar en la vida real y... Madre mía. Yo no os podría... Uy. ¿Qué os había dicho? Un día nos va a salir alguien. Lo que pasa es que está muerto. O sea, si está muerto es bien. Lo peor sería que estuviera vivo y se hubiera quedado ahí encerrado y nos diera el susto. Vale. Ahí hay algo. Y aquí hay un hombre muerto. ¿Están muertos, no? Sí, vale. Esto debe de poder moverse de alguna forma. Esto de aquí interactuar. No tengo mucho, ¿eh? No tengo mucha cosa. Vale. Por ahí se puede entrar. ¡Ay! No tengo más ganzúas. Vale. Vamos a examinar esto. ¡Ah! Es la ventana que está abierta. Es que se estaba escuchando... ¿Cerrar? No, déjalo abierto. Porque si no, luego me rayo y pienso que no lo he examinado. ¿Por qué estaba abierto? Yo vine... No, por aquí no vine, ¿verdad? Qué mal rollo. O sí que vine... Sí, porque está azul. Vale. Pues se ve que sí, pase por aquí. Y esta zona... Claro, tengo que ir aquí. Esto sí que está... Está rojo, esto también. Y esto es nueva zona para explorar. Ah, pero no se abre. No entrar. Y seguro que yo tengo que entrar. ¡Uf! Manchas de sangre, ¿eh? ¿Te iluminas? Vale. Otro pozo de estos... Que de momento no puedo hacer nada. No, no quiero cerrar. Está cerrado por dentro. O sea que aquí... No se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Porque podría entrar por aquí, pero... Vale, espera un segundo. Veo como se ilumina el cielo a través de la ventana... Y me da muy mal rollo. Vale. Por aquí no se puede entrar. Ah, moviendo esto a lo mejor... Voy a dejar el capítulo en breve ese. Me da un miedo que de repente... Se vaya la luz y perder todo. De verdad. Me da mucho miedo. Vamos a abrir esto. ¿Y San? Taller. Vale, moneditas. Una foto... Mira por la ventana. ¿Por qué me da...? 7, 4... 7, 4... ¡Ah! Joder. Qué hijos de... Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Espérate. No. Ay, Dios. Me he puesto nerviosa. Gasto mucha munición de bala, pero es que tengo muchas. No pasa nada. Mejor saque de escopeta. Tío, cómo son tan... Cómo son tan mala gente. Cómo son tan mala gente. Mira por la ventana, cabrón. Pero si antes no estaba. 7, 4, 8. 7, 4, 8. Y se escuchan cosas, ¿eh? Qué mala sombra. En serio, qué mala sombra. Vale. Nueva arma. Nueva arma. Buah, tengo aquí un montón de... Pollo. Pero yo tenía más inventario, ¿no? Si compré más inventario. No sé por qué no me... También te digo que tengo esto un poco desorganizado y espacios desaprovechados. Es toda la automática. Me imagino que esta será mejor que esta. Por eso no quería... Por eso no quería hacer mejoras. Vale. Entonces esto... Está azul. Perfect. Qué mala sombra, eh. Qué mala sombra, en serio. Pero ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. Entonces esto ya está, ¿no? Y lo otro que hemos cogido... Es que... Manivela de gato. Herramienta necesaria para operar un gato mecánico. Mecánico. Buah. Esperar que recaría, amigo. Espera, 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 espera. Espera. Espera, 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 espera. Vale. Te he reventado la cabeza, tío. Tú tienes que morir. Vale. Los dos mueren. La escopeta es Dios, eh. Me encanta la escopeta. Qué pena que no... Que no nos den tanta muni de escopeta, de verdad. Qué lástima. Esto estaba cerrado por dentro. De todas formas, vamos a llevar esta. ¿De dónde he venido yo? ¿De aquí? ¿Por aquí se podía salir? No. Vale, espérate, porque me acabo de perder un poco. No, de aquí abajo, vale. De hecho. Manivela de gato. ¿Ya está? Para pasar por ahí. Es que me gustaría ir a guardar, sinceramente. Bueno, si paso por ahí, yo creo que sí, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Vale. Por aquí podremos ir aquí. A esta casa. A esta casa. Me cago en vuestra puta madre. No me escribéis la muni. No, tío. No, tío. No, tío. Es que por no sacar la escopeta, ¿sabéis? Por no sacar la escopeta. Ahora me toca... Ahora me toca curarme. Vale. Esto no quiero... O sea, por aquí... No, por aquí es como que vuelvo... Vamos a ir por aquí, que no hay camino. A ver si nos dan alguna cosa. Y esa es la casa de la ganzúa. Vale. Y por aquí nada de nada. Vale. Pues nada de nada. Entramos a esta casa, la examinamos y yo creo que ya guarda... Vale. Me salía la pistola a 0-0 y digo... No, no. Puede ser que me haya gastado toda la munición de pistola porque tenía muchísima. Antes de entrar... Voy a mirar por fuera. Vale. Es que sí que me gustaría dejar... Uy, ¿y esto? Bestia. Sí que me gustaría dejar la... Sí que me gustaría... Creía que era un enemigo. Me gustaría dejar la aldea examinada. Vale. Con 0 no bastaba. Me gustaría dejar la aldea examinada. Pero ya os digo que... Es que... Como hay tormenta me da miedo. Entonces estoy... Estoy aquí apurando. Ah, esto es la bestia. Y esto... Vale, sigue rojo. ¿Sigue rojo por qué? ¿Por qué está rojo? Es que como está tan oscuro también... Pues no veo, no veo nada. Hace sonidos raros a veces. No veo nada, ¿eh? No veo nada. Ah, por aquí... Tiene que quedar... Me raya mucho. Me raya mucho. Y es que... Es que se ve muy oscuro. Se ve muy oscuro. Pero tiene que haber algo... Que se escape. Pero es que no brilla nada. No me sale nada de la X. Jope. Vamos a examinar la otra. A ver. Cuidado aquí, ¿eh? No tengo, ¿verdad? No tengo anzúa ya. Jo, qué mala suerte. Las he gastado todas. Por aquí alguna cosa... No. Me parece raro que no haya nada. ¿Verdad? Tiene que haber algo... Tiene que haber algo que no esté viendo. Está en rojo, claro. He salido esta también. Ah, y en esta creo que no he entrado, ¿eh? Mirando el techo... Es que ya si hay alguna... Alguna gema o algo así... En plan, incrustada en el techo que no esté viendo... Pues ya si se me escapa... Ya marca la habitación como roja. En plan como que no la has examinado bien. ¿Y esto de aquí? Vamos a entrar... Vamos a entrar otra vez por aquí. Y salimos al otro lado. Al lado del pozo. ¿Esta de aquí me sale rojo? ¿Es esta? Sí. ¿Por qué me sale rojo? Ah, mira. Munición de escopeta. Me encanta. Y ahora saldrá azul. Vale, nos queda esta, pero también está lo de la ganzúa. Ah, y aquí hay una... Una casa con candado. Y aquí hay llave con insignia. Creo que me voy a ir a guardar. Porque llevamos 39 minutos y también lo que decía hacía seguro a la partida. Y en el próximo capítulo... ¿Iremos a romper este candado? Nos falta esta. Pues exploraremos lo que nos queda. Exploraremos lo que nos queda de aquí. ¿Y esto? Puerta mecánica. Sí. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a volver. Estoy pensando... Estoy pensando de ir ahí a guardar, pero estoy pensando que casi que mejor sería ir aquí. Porque tengo al duque. Puedo venderle cositas. Porque hemos cogido muchas cosas, la verdad. Vale, y ahora para salir... ¿Por aquí puedo? Claro, es que por ahí es por donde no puedo pasar. Pues sí, vamos a ir por aquí. Oye, espérate. Tú, por aquí no he ido. Por aquí no he ido, ¿verdad? Pero sí, porque está azul. O sea, esto sí que lo he examinado, pero no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo nada, eh. Sí, vale, por aquí había venido yo. Bueno. Me pierdo un poco para que no se puede salir. Igual. Vale, vamos por aquí. Salimos a la Plaza de la Doncella. Perfecto. Y vamos por aquí. Vale, ¿era por aquí? No, porque estaba cerrado. Me estoy liando, lo siento, gente. Es por aquí, por aquí sí. Por ahí, al otro lado de esa puerta, está el duque. Sí, míralo. Hola, amigo, ¿qué tal? Voy a venderte cositas, va. Voy a comprar algo. Pues de momento, mira, de esto te voy a vender tres... Sí. De esto uno, porque lo que tengo... Tesoros. Un segundo. Buen negocio. La verdad sea dicha. Vale, este es combinable. Puedo vender el cráneo de cristal. Esta no la quiero vender por si acaso. Muy valioso. Vale, vamos a venderle el osito de peluche y el cráneo de cristal, porque este, como se puede combinar, no lo vamos a vender aún. Vale. Claro. O sea, que te gusta el osito de peluche. Pues mira, toma para ti. Muy valioso y me das cuatro mil solo. Pues lo compraré. Vale. No me haga caso. Esta es la nueva. Tiene 160 y esta 130. Dios, te voy a vender esta, eh. Te voy a vender esta. Te voy a vender el arma. Lo que no sé es si al venderle el arma me devolverá el compensador de retroceso. Es que no sé cómo quitar... Cuando equipo algo, no sé... No sé cómo quitarlo. Vamos a mejorar la potencia. De momento solo la potencia, ¿vale? Vamos a venderle la otra. No sé si las piezas las recuperaré. Espero que sí. No tengo ni idea, pero bueno, hay que probar. No. La verdad. Era un poco mala. Objetos. ¿Esto qué era? Pieza del rifle. ¿Y para la pistola había algo? Sabes, tiene un cargador de gran capacidad. Esta es la que te he vendido. Por 13 mil. Y tú me la vuelves a vender a mí por 26 mil. Grande. Ah, entonces no, 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 no. ¿Y esto? Para el franco. Mirilla Zoom. Pero no sé, no sé. A ver, ¿qué más? Estoy por mejorar la escopeta porque la uso mucho, ¿eh? Sí. No sé si nos darán una escopeta mejor. O algo, no lo sé. Pero uno solo voy a mejorar. Y de esto no sé si mejorar uno también. Es que tampoco quiero gastar tanto dinero, ¿sabéis? Creo que lo voy a dejar. Creo que lo voy a dejar así. Creo que lo voy a dejar así. Se me dan bien las modificaciones de armas. Que tenga una gran aventura. Bueno, pues vamos a guardar. Y aquí. Y vamos a dejar el capítulo. Al final ha estado bien el capítulo, ¿verdad? No sé, 44 minutos. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Ha sido un poquito más de exploración. Porque hemos estado por la aldea explorando zonas nuevas. O algunas que ya habíamos estado pero no habíamos dejado en azul. Y... Pero ha estado guay. Porque ha habido así como un par de sustillos. Sobre todo el de la ventana que tela. Entonces... Ha molado, ha molado. Y nada, pues lo dicho. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.